Que el boli renuncia de Márcio Roberto y no va a renunciar. ¿Cómo no va a renunciar este caballero? Si este caballero se está lucrando del gobierno, se está beneficiando a una totalidad, que él prefiere que se muera otra gente y no se muera Danilo. A Márcio Roberto llegué como el boli y me voy siendo Bolívar Valera, el comunicador y candidato a diputado Bolívar Valera solicitó una licencia del programa Márcio Roberto para ausentarse durante el periodo electoral del espacio televisivo que transmite los domingos por TELESISTEMA. A Márcio Roberto llegué como el boli y me siento, me voy yendo siendo Bolívar Valera. Publicó Valera junto a un comunicado dirigido a Roberto Ángel Salcedo y a sus seguidores en las redes sociales. Como sabes, soy candidato a diputado y es una labor que asumiré con responsabilidad y dedicación a tiempo completo, pero desde que ya me exige un gran esfuerzo, sobre todo los fines de semana, para desarrollar mi labor de campaña. Es por esto que solicito una licencia de mis labores en Márcio Roberto, para ausentarme físicamente porque mi corazón siempre será de ustedes, dice la misiva enviada por el boli al productor Roberto Ángel Salcedo. Valera es aspirante a diputado por la circunstancia número 2 de la provincia de Santo Domingo en representación del Partido de la Liberación Dominicana. El comunicador recordó que hace 10 años recibió una llamada de Salcedo para contarme que iba a aprender un nuevo proyecto, televisivo, tu producción y dirección, y que él no dudó en decirle un no. Hoy, casi una década después, me siento orgulloso de ser de los fundadores de un programa que ha sido líder de audiencia los domingos y que además me ha hecho crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Esas son palabras del boli, Bolívar Valera, el candidato a la diputación por la circunstancia número 2 de Santo Domingo, señores. Como ustedes pueden saber que él puso un huevo los otros días, ¿verdad? Diciendo que los popis buscaban live. Eso fue lo que le dio más fuerza a esos jóvenes de luchar, a esos llamados popis, como él dijo, y ahora se retira porque él tiene que concentrarse. Quedan pocos días. Quedan pocos días para las elecciones municipales que serán efectuadas. El 15M, dicen, 15 de marzo. Así es que boli, vamos a ver si boli. ¿Usted cree que gane boli? Ah, ok, ok. En mayo, perdón, en mayo, ¿verdad? Porque el diputado lo va en mayo. Muchas personas también, tengo que explicarle eso a mamá, que mamá está media loca y cree que los diputados van también, ¿verdad? Es el 15 de mayo, ¿verdad? La diputación y la presidencia. Entonces, se quieren centrar, el joven boli, se quieren centrar. Está bien por él, porque usted no puede tener dos aguas. Los domingos que se hacen los bandereos. Y él está en masa de Roberto. Me dicen que Robertico, lo que come a la 12, es un poco de jugo de limón con aceituna. Y cómo que sobreviven. Yo creo que esto es un poco de jugo de limón con aceituna. Gracias por ver el video.